¿Qué es el centro de convenciones? en conjunto con la Secretaría de Gobierno de Turismo de la Nación decidiese realizar este nuevo encuentro de destino a sede en esta localidad. Yo entiendo que todo lo que Mendoza viene realizando tiene que ver con varias circunstancias, algunas las mencionaba Fernando, si bien San Rafael mencionaba que podía haber una imposibilidad de conectividad, en esto me permito discernir con vos, las mejoras que ha tenido la conectividad, no solo aérea en nuestro país, con las obras que van a terminar siendo casi 25, va a llevar el Gobierno Nacional en todos los aeropuertos de la Argentina. Poder tener un país, como decíamos recién, que tiene más de 5.000 kilómetros de una punta a la otra, nos permite naturalmente poder generar más reuniones como esta o como los congresos. Y mencionábamos el vino también como valor diferencial de esta región y por supuesto de toda la provincia de Mendoza. Hay también una felicitación, una felicitación en el gobernador, porque Mendoza, ustedes ya saben, integra la capital, integra las capitales del mundo del vino, pero el trabajo que se ha hecho este último tiempo fue para integrar también las capitales del turismo, ya que se trabajó junto a la Organización Mundial del Turismo, se gestionó y se postuló justamente un evento de lo más importante, el más importante del mundo en materia de no turismo y se logró que se realice aquí, la Organización Mundial del Turismo hizo aquí este evento el año pasado y después también el prototipo del vino, que es un ejemplo de cómo se trabaja el vino y el turismo en el mundo y que se ha hecho aquí en Mendoza en los últimos dos años.